¡Wow! Quiero hacer tal cosa contigo, pero ellos mismos no creen lo que Dios mismo le dice. Entonces, luego le dicen, ¡Wow, Señor! ¿Pero por qué no veo la manifestación? ¿Sabe por qué tú no ves la manifestación? Porque no estás creyendo la palabra. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga. Excelencia Cristiana te saluda en este día. Desde tu espacio posicionada, te habla la pastora J.B. Peguero. Damos gracias al Señor porque hoy estamos aquí como cada día para bendecir tu vida a través de una palabra poderosa, los cuales estarán en los labios de una sierva, una pastora de Dios, una mujer, la cual ella ya ha estado por este lugar y hoy ella misma se va a presentar. Amén. Amén. Para mí es un gozo nuevamente estar aquí en este programa Excelencia Cristiana. Mi nombre es Adama Salla, pastora por la misericordia del Señor. Bueno, amén. Pero también está conmigo mi amiga y mi hermana. Franchelli Bautista. Esta mujer yo sé que trajo algo para tu vida. Yo sé que ese depósito que ella carga, yo sé que ella tiene mucho que dar en este día. Y yo sé que tú también estás a la expectativa de lo que el Espíritu Santo hablará a tu espíritu. Amén. Así es. Y para darles el tiempo para que ella fluya, amén. Vamos a pedirle que ella esté iniciándome. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a buscar la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1, verso 14. Ahí le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y leo en el nombre de Jesús, Padre y Espíritu Santo. Amén. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a estar ministrando con el tema. Gloria al Señor, te transformas en lo que piensas. Gloria a Dios. Este es el tema que traemos en esta mañana para hablarle a tu vida y hablarle también a mi vida. Gloria a Dios. Te transformas en lo que piensas. Algo que me llama a mí la atención aquí, y por eso tengo este tema de base, te transformas en lo que piensas. Porque la palabra pensamiento, o a qué llamamos pensamiento, es al proceso mental que surge de nuestro intelecto. Gloria al Señor. Entonces, la palabra transformar es hacer algo o alguien o que uno cambia. Gloria al Señor. O cambiar de aspecto a algo. Y por eso quiero hablarte con este tema, te transformas en lo que piensas. Porque muchos de nosotros transformamos algo o alguien conforme a lo que pensamos. Gloria al Señor. Entonces, hoy yo quiero hablarte con este tema, te transformas en lo que piensas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si a algunos de nosotros es atraído o seducido, es por nuestra propia concupiscencia. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Qué es nuestra concupiscencia? Nuestro modo de pensar. Nuestro modo de caminar. Nuestro modo de entender lo que hacemos. Gloria al Señor. Entonces, la misma palabra dice, Gloria al Señor, hablando Jesús. Dijo, cada uno de nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Porque de él mana la vida. Gloria al Señor. Y que es lo que es guardar nuestro corazón, es también guardar nuestro pensamiento. Y algo que voy a tener aquí, Gloria al Señor, es que no solamente que guardemos nuestro corazón, sino que guardemos nuestra mente. Gloria al Señor. ¿Por qué transformarnos en lo que pensamos? Gloria al Señor. La Biblia enseña de un hombre llamado Nabucodonosor. Gloria al Señor. Este hombre era rey. Gloria al Señor. Y este hombre estaba caminando bajo unos estatutos que él creía que estaban bien. Gloria al Señor. Más Dios comenzó a mostrarle y a revelarle y a hablarle de su condición en la tierra. Pero este hombre comenzó a engrandecerse. Comenzó a caminar en una altura de que él era lo más grande de lo que había en la tierra. Gloria al Señor. Y cuando Dios comenzó a mostrarle, comenzó a hablarle en sueño para que él entendiera que lo que él estaba pensando no estaba bien. Gloria al Señor. Y la Biblia dice en el capítulo 4 del libro de Daniel que Nabucodonosor se hizo un sueño de un árbol grande, frondoso. Gloria al Señor. Y este árbol frondoso, con muchas ramas. Gloria al Señor. La Biblia dice que las aves se le posaban. Gloria al Señor. Y la Biblia dice que cuando él se tiene este sueño, dice solamente hay uno que me lo puede interpretar. Y este hombre que me lo puede interpretar es Daniel, o Belsasal, como él les puso. Gloria al Señor. Y dice que él lo manda a buscar y Daniel le da una palabra. Y le dice, oye rey, es atónico lo que te voy a decir, pero tengo que decírtelo. Este árbol frondoso y bello y hermoso que tú ves, ese hombre eres tú. Gloria al Señor. Ese hombre que está hablando ahí en ese sueño, ese hombre eres tú. Y ese árbol frondoso va a caer. Gloria al Señor. Pero dice la palabra que pasando un año, él se le olvidó lo que Dios le había dicho. Y comenzó a pensar en la grandeza hasta que salió de su boca esta gran Babilonia que yo edifiqué. Gloria al Señor. Y de tal manera que comenzó a engrandecerse, comenzó a establecer que él era lo más grande y poderoso que había en la tierra. Y que dice la palabra que inmediatamente él terminó de pensar y de decir por su boca la gran grandeza que él le tenía. Gloria al Señor. Dice la palabra que su mente fue cambiada. Gloria al Señor. Y sus uñas comenzaron a crecer, le comenzó a crecer el cabello y comenzó a caminar como en la bestia del campo. Alabado sea el Señor. Y yo te pregunto, fue que su cuerpo se volvió un animal. No, sino que su mente fue transformada. Así es. Gloria a Jesús. Entonces usted me está diciendo, pastora, que lo que yo pienso, en eso me puedo transformar. O sea, puede ser que si yo pienso que soy una mujer puesta en la mano de Dios para cosas grandes, entonces así Dios puede hacerlo conmigo. O sea, que si yo pienso que puedo lograr algo, lo puedo hacer. O sea, usted me está diciendo, mi alma te adora a Jesús, que el poder de lo que yo voy a hacer después de Dios está en mi mente. Mi alma te adora a Jesús. O sea, esto es como para que alguien pueda entender lo que estamos hablando. O sea, lo que yo soy primero está diseñado en mi mente. Mi alma te adora a Jesús. Por eso es que yo creo que nadie mejor que tú sabes para lo que tú eres capaz. Nadie mejor que tú sabes para lo que tú puedes hacer. Por eso vemos como el diablo comienza a golpear tu mente. Pero como él no te golpea desde adentro, sino que él comienza a enviarte dardo. Personas que comienzan a decirte que tú no puedes hacerlo, que tú no lo puedes lograr, que tú eres incapaz. Pero eso es como que me trae a José. Cuando los hermanos vieron a José, vieron en José un potencial en él. Vieron en José alguien que podía, que se proyectaba como lo que Dios hizo con él. Pero ellos, bendito es el nombre del Señor, viendo lo que José podía hacer, comenzaron a, aleluya, a, como quien dice a, a proyectarle otra cosa contraria. Porque cuando lo vieron venir, dijeron, mira, ahí viene el soñador. O sea, se querían burlar de lo que él ya había proyectado que era. No sé si me está entendiendo. O sea, a veces tú te proyectas porque tú crees lo que eres, pero la gente comienza a burlarse de lo que tú dices que eres. Pero es aquí donde tú debes de saber que donde debes estar transformado, donde tú debes de estar bien codificado, es en tu propia mente. Exacto. Wow. Y hay algo impresionante, porque cuando Dios te dice algo, el hombre siempre quiere venir a decir lo contrario. Porque se levanta el infierno usando personas. Porque el diablo no utiliza gente que tú no quieras. Él utiliza lo mismo de la casa. Amén. Los mismos que siempre han estado contigo son los que él utiliza para golpear tu alma. Y eso pasa cuando nosotros dejamos de enfocarnos en la palabra que ya el Señor nos ha dado. Cuando tú te enfocas verdaderamente en lo que Dios ya dijo de ti y tú ves todo, aunque sea el contrario, y tú crees en tu mente. Y tú ves, o sea, ya por medio de la fe, tú ves la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. La cosa es diferente. Y es por eso, porque nuestra propia compupiscencia hace que nosotros hagamos cosas que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque nosotros, en vez de creer, por eso es que Dios nos habla siempre, nos habla de la fe. Gloria a Jesús. Porque sin fe es imposible de agradar a Dios. Así es. Entonces, ¿cómo tú me hablas a mí si tú no tienes fe? Así es. Por eso nosotros somos los primeros que debemos creer en lo que Dios ya dijo de nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Somos los primeros que tenemos que tener nuestra mente centrada ya en lo que el Espíritu Santo te ha revelado. Así es. Y es por eso que muchas veces el propósito de Dios no se cumple en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces es un 50-50. Ya Dios te dijo algo, pero tú también tienes que accionar por eso. Si tú no pones en práctica lo que el Señor te ha dado, en vano va a ser. Amén. Así es. Amén. Gloria al Señor. La misma palabra dice que antes de la caída viene el altivez. Gloria al Señor. Así es. Él se puso altivo. Se creyó. Gloria al Señor. Entonces en tu mente está el fracaso, pero también está la victoria. Gloria al Señor. Así es. Entonces la misma palabra dice, Mateo. Gloria al Señor. Hablando del capítulo 15, verso 23 en adelante, que dice, guardado. Gloria al Señor. No de los que entras, sino de los que sales. Gloria al Señor. Porque de los que sales, sales del corazón. Gloria al Señor. Por eso te estamos diciendo que en el poder de tu transformación está en tu mente. Gloria al Señor. Si en tu mente está ser un fracasado, toda la vida vas a estar fracasado. Pero si en tu mente está la victoria y tu mente está caminar bajo la gloria de Dios. Así vas a caminar. Gloria al Señor. Así es. Por eso vemos, Gloria al Señor, que la Biblia enseña, Gloria al Señor, que tenemos que guardar nuestra mente. Gloria a Dios, porque de los que están aquí es de los que damos. Gloria al Señor. Así es. En tu vida está el poder de la vida y de la muerte. Por eso él dijo, lo que desatemos en la tierra también será desatado en los cielos. Porque hay un poder cuando nosotros pensamos, establecemos el reino sobre la tierra. Gloria al Señor. Nabucodonosor no era un animal, pero su mente estaba transformada en lo que era un animal. Gloria al Señor. Hasta que reconoció quién era el Todopoderoso. Por eso estoy diciendo esta mañana que tú te transformas en lo que piensas. Gloria al Señor. Por eso Santiago dijo que si alguno es atraído y seducido es por nuestra propia concupiscencia. Quiere decir que hay un trabajo en tu mente día tras día, pero de ti depende. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Transformarte en lo que eres. Gloria al Señor. El Señor dice lo que tú eres en los reinos, pero Satanás pone en tu mente cosa contraria. Pero lo que te quiero decir en esta mañana, que tu transformación depende de ti. Gloria al Señor. Vive mi alma. El joven. Gloria al Señor. Que estaba caminando con todos los placeres en la tierra. Este joven. Gloria al Señor. La Biblia dice, gloria al Señor. El muchacho que pidió todos sus bienes. Gloria al Señor. El muchacho que se fue de su casa. Gloria al Señor. Este muchachito que le dijo a su papá. Gloria al Señor. Me voy. Gloria a Dios. Quiero todo que tú me des. Que lo voy a maltratar. En su mente estaba. Vivir una vida de pecado. Gloria al Señor. Su mente estaba transformada en vivir una vida de angurria o de cuanta vanagloria. Pero de repente la Biblia dice que él se vio comiendo algarroba con los celdos. Gloria al Señor. Y dice la palabra que cuando él se vio en esta situación, dice que volvió en sí. Gloria al Señor. Dice la palabra que cuando vuelve en sí, él dice, tengo que volver a la casa de mi padre. De donde yo salí. Gloria al Señor. Le ando a entender que su mente fue renovada. Su mente fue cambiada. Su mente fue establecida en lo que verdaderamente él era. Gloria al Señor. Y dice que cuando él vuelve en sí, dice que se levanta. Gloria al Señor. Y vuelve a la casa de su padre. Por eso te estamos diciendo en esta mañana que tú te transformas en lo que piensas. Gloria al Señor. Si tu pensamiento es una vida de cautiverio, toda tu vida va a ser cautivada. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero si tu mente es de una gente libre, vas a caminar en la libertad que Dios te dio. Gloria al Señor. Hay algo que me llama la atención. Yo tengo una hermana. Gloria a Dios. Que yo le digo, tú pareces rica. Y ella me dice, es que si actúo como pobre, toda la vida voy a ser pobre. Viva. Gloria al Señor. Y ella siempre me llama la atención. Gloria al Señor. Y de ella cogimos este tema después de Dios. Porque tú te transformas en lo que tú piensas. Gloria al Señor. Si tu vida, en que tú no tengas nada, en tu mente está que eres un miserable. Toda la vida vas a comer de la basura. Pero si tu mente está que hoy vas a comer marisco. Y te vas a sentar en los grandes restaurantes. Dios te va a posicionar en ese lugar. Gloria al Señor. Por eso Dios hoy te dice, te transformas en lo que tienes en la mente. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Mira, eso es tan poderoso que recordemos que nuestra mente antes estaba reprobada. O sea, teníamos una mente vacía. Por eso es que estuve en la juventud y ahora que no le tiene miedo al peligro. No le tiene miedo a la muerte. Entran en todo, como ellos dicen. ¿Por qué? Porque su mente, bendito es el nombre del Señor. Le dice que eso es lo bacano. Pero bendito es el nombre del Señor. Después que venimos al Señor, comenzamos a pensar diferente. Pero hay una parte, bendito es el nombre del Señor, que Dios hace un papel muy importante. Porque vemos y vamos a Jeremías. Mientras tú hablabas, yo veía un Jeremías. Que cuando el Señor lo llama. Porque quizás hay mucha gente en la audiencia ahora. Que dicen, sí, pero Dios me ha dicho. Pero, ¿y entonces qué hago? Oye lo que tú vas a hacer, transformar tu mente. Oye lo que tú vas a hacer, comenzar a creer a lo que Dios ha puesto en tus corazones. Tú vas a comenzar a creer en lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque Jeremías dijo, cuando el Señor lo llamó. Él dijo, yo soy niño, no sé hablar. Mi alma, te adoro. Así a su mente le decía que él era niño y que no sabía hablar. Pero Jehová le dijo, mira muchachos, ven acá. Ahora te encuentro otro chis. Para que tú te claros. ¿Qué es lo que va a pasar contigo? Sí, porque hay gente que están ahí, que están escuchando. Pero que, aleluya, se le han olvidado. Lo que Dios le ha dicho. Lo que Dios puso en su mente. Porque lo que están mirando, le están bloqueando. Oye lo que te voy a decir. No, camina por lo que tú ves. Camina por el diseño que Dios puso en tu mente. Amar, amasoma. Amar, amasoma. Porque el Señor le dijo a Jeremías. Oye muchachos, antes que tú nacieras, yo te aparté. Antes que tú nacieras, yo te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. O sea que lo que yo estoy diciendo de ti, es lo que tú tienes que creer. Para que camine conforme a eso. Y también vemos un Moisés. No sé hablar, soy tartamudo. Y Dios con el plan, el diseño en la mente de que él iba a libertar al pueblo de Israel. O sea, mira, te voy a ser claro. El diseño de Dios ya está en tu mente desde el día que creíste. Ahora lo que tienes es que ponerlo en funcionamiento. Gloria a Cristo. Dios está hablando de una generación que tiene que levantarse y creer en lo que ya Dios le dijo. Hay gente que tiene que pararse en su camino y decir, espérate. Ya Dios dijo lo que dijo de mí. Yo tengo ahora que accionar. Así es. Oye, tenemos mucha gente que Dios le habla y se cansa de hablarle. Pero ellos no reconocen la posición en que Dios lo quiere. Así es. Hay gente que le dice, wow, quiero hacer tal cosa contigo. Pero ellos mismos no creen lo que Dios mismo le dice. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, luego le dicen, wow, Señor, pero ¿por qué no veo la manifestación? ¿Sabes por qué tú no ves la manifestación? Porque no estás creyendo. La palabra del Espíritu Santo. Dime Cristo, mi alma te adora a Jesús. Y Dios te está llamando a personas que aunque, wow, aunque tú seas un niño, aunque tú no sepas nada que hablar, sabes que el Espíritu Santo cuando manda respalda. Y hay gente que Dios le está hablando. Tiene que pararte y tiene que posicionarte en la posición que Dios te quiere. Así es. Porque, óyeme, hay gente que se están quedando en la misma posición. Ya donde Dios lo sacó, ya están volviendo de nuevo ahí. Así es. Entonces, ¿cómo tú vas a ver la manifestación de Dios? ¿Cómo tú vas a ver la palabra cumplida? Si tú te quedas anclado ya donde Dios te sacó. A mi alma te adora a Jesús. Algo me llama la atención también de la palabra del Señor. La Biblia habla de Jacob. Gloria al Señor. Hijo de Rebeca. Gloria al Señor. La Biblia dice que cuando Rebeca está embarazada. Gloria al Señor. La Biblia dice que ella tenía dos bebés en el vientre. Quiere decir gemelos. Pero cuando ella tiene estos bebés en el vientre. Dice que hay un forcejeo dentro de ella. No es como hoy en día que nosotros vamos a un médico y nos dice el por qué. Gloria al Señor. Sino que en la antigüedad había que esperar. Gloria al Señor. Pero ella no esperó. Ella fue a la presencia del Señor. Y la Biblia dice que el Señor le dijo. Gloria al Señor. Tienes dos naciones en tu vientre. Una servirá a la otra. El mayor servirá al menor. Gloria al Señor. Y cuando llega el día del alumbramiento. Gloria al Señor. De Rebeca. Dice que cuando iba a salir el Saúl. Dice que Jacó lo agarró. Gloria al Señor. Y no lo dejó salir. Por eso cuando Jacó sale. La gente que está alrededor. Le pone Jacó. Que todo el mundo conoce. Que es un insurpador. O un plantador. Gloria al Señor. Pero la Biblia dice que cuando va pasando el tiempo. Hay una palabra decretada. Y es sobre el que Rebeca. El Señor le dijo a Rebeca. Es que una nación va a servir a la otra. Gloria al Señor. Pero Jacó va creciendo con un nombre. Que no fue puesto por Dios. Y al mateador a Jesús. Jacó va creciendo con una mente. Que todo el mundo le dice insurpador. Que quitó lo que no es de él. Pero en el mundo espiritual. Dios había dicho que él iba a servir. Sí. Te amo Dios. Gloria al Señor. Y cuando vamos a la Biblia. Todos los hombres de Dios fueron marcados con una palabra. Y su nombre también fue establecido. Usted sabe. Así como Dios le habló a Zacarías con Juan. A Jesús. Gloria al Señor. Y a todos estos hombres. Moisés. Gloria al Señor. Su nombre fue dado. Pero a Jacó no fue Dios. Que no fue Dios que le puso el nombre. Sino los hombres. Por eso vemos que cuando él llega. Gloria al Señor. La Biblia de la casa de Dios. Que ve el sueño de los ángeles que suben. Y ángeles que bajan. El Señor le dice. Yo haré contigo una gran nación. Gloria al Señor. Y al mateador a Jesús. Y por eso es que cuando él se choca con el ángel del Peniel. Él le dice. Hasta que tú no me bendigas. No te doy a dejar. Gloria al Señor. Que es lo que Jacó le está diciendo. Tú tienes que cambiar esa realidad que tengo. Gloria al Señor. Porque en el mundo espiritual. Dios ha dicho que voy a ser un padre de naciones. Gloria al Señor. No, mi alma te adora a Jesús. Para la gente me dice a mí que soy un fracasado. Gloria al Señor. Jacó estaba pensando con una mente renovada. A la panza. Mi alma te adora a Jesús. La batalla más soma. Aleluya. Jacó estaba pensando con mente de transformación. Gloria al Señor. Por eso cuando él agarra al ángel sin importar cómo estuviera. No importando el dolor. Gloria al Señor. Él le dice. Oye. Hasta que tú no me bendigas. No te voy a soltar. Gloria al Señor. Y la Biblia dice que el ángel le dice. Que lo que tú quieres que yo haga contigo. Gloria al Señor. Y la Biblia dice que él le dijo. Cámbiame este nombre. A la panza. Porque yo quiero pensar con una mente renovada. Quiero ver más allá de lo que la gente me rodea. Gloria al Señor. Pero la gente no me deja con este nombre. A la panza. Aleluya. Sí, porque la humanidad. La humanidad siempre te va a poner a pensar mal de ti misma. Aleluya. Porque es una mente carnal. Dios. Es una mente limitada. Que sabe que Dios tiene cosas grandes contigo. Pero a ti mismo te va a decir que tú no puedes. Porque hay una carne. Hay una carne que hay que cuidarse. El apóstol Pablo dijo. Te cuidaste de ti mismo. Ay, mi alma te adora a Jesús. Pero vemos ahí. Bendito es el nombre del Señor. El mismo caso que pasó con Noemí. Noemí viene tomando la decisión. Porque transformó su mente. Aleluya. Sabiendo que estaba ya en un lugar. Ya donde no había nada. Y tenía que volver. Pero venía así con el deseo de que Dios hiciera algo. Pero con la mente todavía como pequeña. Porque cuando llega le dicen. No me digan Noemí. Dios me amara. Y esto me llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque hay gente. Que ellos mismos se están autodescalificando. Ellos mismos están diciendo. Es verdad. Yo no puedo. Es verdad. Yo no lo voy a lograr. Es verdad. No voy a llegar. Pero te voy a decir algo. Aleluya. Ay, marama. Soma. Alguien siempre Dios va a tener para decirle. No es así. Recuérdate lo que Dios te dijo. Recuérdate que tú ya fuiste llamada para cosas grandes. Ella dijo. No me digan más. Ya no en mí. Llámeme, mara. Oye. Ella se está cambiando un nombre de dulzura. De placentera. Por una amargura. Ay, mi alma. Te adoro a Jesús. Es que tú no eres lo que la gente cree. Es que tú no eres lo que tú mismo crees. Que tú tienes un diseño del cielo. Y el diseño del cielo hace rato que está en tu mente. Y eres ser un hombre y una mujer lleno de la presencia de Dios. Guau. Lo que pasa es que hay gente que tiene que quitarse las capas. Como hizo Bartimeo. Amén. Hay gente que tiene que levantarse y quitarse esas capas. Que le están pidiendo ver la gloria de Dios. Oh, mi alma. Lo que pasa es que estamos viendo gente que se quieren acomodar. Y se quieren rendir a su debilidad. Y no quieren reconocer. Ni quieren salir afuera. Ni quieren salir a flote. Con lo que ya Dios le dijo a ellos. Hay gente que Dios le cambia el nombre. Pero ellos lo tienen preservado. Hay gente que profetizan ya lo que Dios les quitó. ¡Aleluya! Hay gente que están profetizando. Muerte. Ya donde Dios dijo vida. ¿Qué te está pasando? Hay gente que tiene que revisarse. Y tiene que caminar por fe. Si ya Dios te dijo a ti que lo va a hacer contigo. Aunque se levante el infierno. Aunque se levante quien se levante. Dios lo va a hacer. Porque Dios no es hijo de hombre. Para arrepentirse. Ni tampoco miente. Entonces tenemos que... Oye. Hay gente que tiene que levantarse. Con una mentalidad del cielo. Con el diseño del cielo. Hay gente que Dios quiere hacer cosas con ellos. Pero ellos mismos son sus mismas limitaciones. Así mismo es. Ellos mismos son los que se ponen la barrera. Ellos mismos son los que se trancan. En lo que ya el diablo dijo. Y no lo que Dios dice. Vamos a permitir así que nuestra hermana pastora. Ella esté haciendo un clamor por esas personas que tienen una mente limitada. Y que no han entendido el llamado poderoso que Dios le ha hecho. O quizá lo han entendido pero se han sentido limitados. Esa gente que Dios hoy transforme su mente. Vamos a hacer ese clamor. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a estar orando por todas estas personas que tienen esa mente pequeña. Gloria al Señor. Estas personas que tienen la mente que piensa que lo que les rodea es hasta ahí es su realidad. Gloria al Señor. Yo te vengo a decir en esta mañana. Tu realidad depende de ti. Gloria al Señor. Te vas a transformar de lo que esté en tu mente. Gloria al Señor. Y en esta mañana vamos a orar para que Dios empanda tu mente. Y tengas una identidad definida. Y recuerdas que eres parte del reino. No de lo de esta tierra. Padre mío. Dios te gloria. Oh Señor. Yo clamo en esta mañana por estas personas. Que dan a entender que su lugar es el sepulcro. Gloria al Señor. Que su lugar es el lugar que como estaba Nabucodonosor. Oh Gloria al Señor. Comiendo con la sabe del campo. Oh Señor. Mira. Cambia toda esta mente limitada. Si no comienza a transformar. Dios mío. Saca aquellos evangelistas que están encancados. Porque su mente está al límite. Dios mío. Saca aquellos misioneros pastores que no pueden ver más allá. De lo que su mente le está diciendo. Gracias. En esta mañana. Rabashe. 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 Oh Dios mío. Tú comiences a cambiar esa mente. Dios. En el nombre poderoso de Dios. Gracias Señor. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Hemos llegado al final de esta transmisión. Amén. Damos gracias por tu sintonía. Y te pedimos que te suscribas a tu espacio Excelencia Cristiana. A la plataforma Excelencia Cristiana. A tu espacio. Posicionada. Amén. Estuvo por aquí tu hermana. Adama Sayas. Franchelli Bautista. Y la pastora Javi Peguero. Shalom. Dios te bendiga. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios. De intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Gracias. Gracias.